Así es, Timermans, con ese apellido tú eres fascista seguro. Fascista, ¿dónde andas? Buenas noches a todos y fascista a mucha honra. Tabernario, ¿dónde tienes escondida la cerveza? Reconócelo, malvado. Yo siempre he sido más de vino, pero ustedes saben. Oye, ya yendo un poquito más a la profundidad, si se puede hacer un análisis profundo de esto, ¿qué le pasa a esta izquierda? ¿Realmente se había llegado a creer tanto que su dictadura opinativa era eficaz que ni tan siquiera asumen que gente de un espectro de otro? Cuidado, porque Isabel Díaz Ayuso le ha robado voto a gente que tradicionalmente votaba al Partido Socialista. ¿También eran fascistas? Sí, bueno, le pasa una combinación de cosas. Una primera cosa que yo creo que estaremos todos de acuerdo, que no es poco importante, es que tienen un nivel, y lo digo sin ningún tipo de burla, tienen un nivel intelectual y político muy bajo. Lo que quiero decir es que no tienen una vivencia personal y una calidad intelectual como la que tuvieron otras personas. Y cuando hablo de calidad intelectual, Carlos, no hablo de títulos o de esas cosas, sino hablo de personas como José Luis Corcuera o como otros que no tienen título universitario y sin embargo tienen sobre sus espaldas y sobre su mente un bagaje importante. Sobre todo Asís, fíjate, además de las personas que estás mencionando hay una característica que me la he encontrado en todos ellos. No son odiadores profesionales, todo lo contrario, es gente que ha apartado por completo cualquier atisbo de sectarismo para intentar aprender y entender a los demás. De todos los que has mencionado, son buenas personas en un momento dado y os pueden pensar lo que quieran. Oye, también podemos estar nosotros equivocados, esto es así de sencillo, pero es buena gente que siempre intenta respetar y entender a los demás. Oye, y va a ir a la casualidad de que te acabas entendiendo perfectamente con ellos. Ahora, sin embargo, resulta que con estos comunistoides o con... De verdad que si me dice alguien que intente identificar la ideología de Adrenal Astra, lo siento, pero me rindo, paso palabra. O sea, es imposible, es imposible. Para eso hay que tener un determinado proyecto y ser capaz de defenderlo. Yo no se lo he visto ni se lo he escuchado en la vida. Pero son odiadores profesionales. Odian al que vota lo contrario que ellos, que es lo que estamos viendo. Yo se lo dije una vez al señor Leguina. Toda mi juventud, señor Leguina, luchando contra usted, iba a usted y me cae bien. ¿Por qué? Porque yo combatí y combato y discrepo de muchas de las políticas de la socialdemocracia en los años de Felipe González, etc. Pero efectivamente aquellos socialistas, en fin, aquellos miembros del Partido Socialista que no fueron corruptos o que no entraron en otras cosas, pues tenían una ética personal, tenían una experiencia profesional, Carlos, muy importante y muy seria. Todos los que he citado eran trabajadores y bueno, y claro, ahora que ven un Partido Socialista que de repente ha destruido el Partido Socialista realmente. Y yo no estoy defendiendo la socialdemocracia o el socialismo español, pero Pedro Sánchez y antes Zapatero han destruido el Partido Socialista y han destruido una socialdemocracia que equivocada o no, era homologable a los partidos socialdemócratas europeos. Y lo han hecho con unas herramientas muy propias, muy locales, muy españolas, que es lo que tú dices, es ese odio, pero además tomando como herramientas es una guerra civil y unos odios que están superados en la sociedad española. Es una especie de revivir un monstruo, un enemigo para uso propio. Entonces el daño que están haciendo a la sociedad es enorme. Y luego tú hablabas antes de esa superioridad moral. O sea, están descolocados, Carlos, ¿verdad? Están, quiero decir, no saben, o sea, están rabiosos, no contra Ayuso o contra otros, están rabiosos contra los españoles. Contra los españoles y que se hayan comportado libremente, efectivamente. Exactamente. Que hayamos decidido quitarnos el grillete. Es una cosa increíble. O sea, les molesta nuestra libertad. Están enfadados, pero es que se les nota. Es decir, cuando habla Calvo, cuando hablan otros, es que están enfadados con el voto de los españoles. O sea, se lo reprochan. O sea, a alguno, bueno, Monedero, bueno, Monedero es una persona, con perdón, yo de verdad lo digo, pero es una persona con un rencor desde hace muchos años. Eso lo sabes tú. Pero se le nota que está resentido contra los españoles, contra los más humildes. Es decir, Monedero odia a esa persona humilde, en paro o trabajador modesto, que se ha dado cuenta de que, bueno, de que la gestión del gobierno, del Partido Popular y de Vox en Madrid, pues ha defendido mejor sus intereses y su posibilidad de trabajar y de sobrevivir. Bueno, pues Monedero odia a ese señor. Es que le mandaría a Siberia si podría. Es una cosa sorprendente y triste, ¿no? Así es, muy rápido. ¿Tú crees que este efecto que estamos viendo de estar totalmente descolocada a la izquierda les puede llevar a ellos a anticipar esas elecciones y nos puede llevar a nosotros a librarnos de ellos de una maldita vez ya en Moncloa? Yo sí, lo llevo diciendo un tiempo. Yo sí creo que puede haber elecciones anticipadas. No digo ahora mismo, pero sí las puede haber y dependerá mucho de dos cosas, ¿no? De factores externos, como pueden ser el de, bueno, el de la comunidad, las exigencias de la Unión Europea y los inevitables recortes, Carlos, porque los impuestos se están desvelando, pero los recortes van a ser inevitables. Luego vamos a hablar de eso, sí. Sí, y la segunda cosa que creo que efectivamente puede llevar a un adelanto electoral, bueno, pues es el que o lo que queda de Podemos o lo que es aquello con lo que se conforme el Más Madrid, ¿no?, con el que quieren conformar la alternativa de ultraizquierda en España, le puede convenir, digamos, hacer una oposición al gobierno cinco minutos antes de que caiga o cinco minutos antes de que desate una ola de recortes y de decisiones impopulares. Entonces, todo esto puede llevar, desde luego, a adelantar unas elecciones, sí. Así es, te dejo ya, que sé que estás esperando ya la tercera cerveza ahí en la taberna. Aquí voy, aquí voy a beber como un loco, como un fascista. Fascista liberal, liberal fascista. Todos los tabernarios allí presentes. Un abrazo, brindaremos contigo. En cuanto pasemos a los chupitos, nos acordamos de ti. Un abrazo fuerte, Asís. Bueno, pues si queremos recopilación de insultos para que veamos que esto no va por barrios, en la izquierda, porque diría la gente, diría, será... Es... Es...